Ruth Lady Jordan Wamanjulka, gerente municipal de la Comuna Moralina, explicó sobre los cobros que este año está acordado para la feria por los 36 aniversarios del Distrito Moralino. Es porque los vendedores y emprendedores tendrán más beneficios y los servicios básicos que van a contar cada stand en la feria. Es por ello que los promotores, en coordinación con la comuna, acordaron cobrar el monto de 500 a más de acuerdo al rubro. Jordan Wamanjulka manifestó que los stands van a estar más implementados y que el espacio es más amplio para los emprendedores y así puedan trabajar de manera ordenada, para el beneficio de los visitantes que acudan a la feria desde el 4 hasta el 10 de octubre en el Estadio del Distrito de Morales. Me acabo de enterar que hay personas que han venido a reclamar por el tema de los stands de la feria que se va a realizar por los 366 años del Distrito de Morales. Entonces, nosotros, bueno, la que les habla, nosotros no estamos, no somos responsables de la administración de los stands. Hemos decidido ceder a una empresa que se encargue de manejar este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, ponemos en comparación, la gente también toma el tema de la patrona, que los costos eran menos. Si bien es cierto, en la patrona eran menos los costos, pero nosotros no hemos dado las condiciones básicas para que se desarrolle la feria, ¿no? Entonces, para este evento, que es un aniversario, que se tiene programado tener mucha más concurrencia de gente y es programado, queremos evitar algunos inconvenientes que se han visto con anteriores actividades. Entonces, para eso nosotros estamos, o se está organizando a través de una empresa, que se dé las condiciones básicas, ¿no? Entonces, ¿qué están ofreciendo para los stands o qué es lo que he podido averiguar? Es que van a tener los puntos de agua, los puntos de gnus, su lavatorio para lo que son los stands de gastronomía, su toldo, su corriente. Entonces, si el espacio es de 3 por 5, es un espacio considerable para que puedan desplazarse sin ningún problema, ¿no? Y evitar algún inconveniente. Y para el tema empresarial es lo mismo, luz, van a tener su luz, su corriente. El espacio es de 2 y medio por 3. Entonces, eso es lo que queremos darle, ¿no? También una visión a la población, a la gente que va a venir para las diferentes actividades. Que todo esté organizado, que se vea bonito, que esté todo en orden, mejor dicho, ¿no? Y evitar cualquier tipo de situaciones que pueda afectar tanto al empresariado como a las personas que nos visitan. ¿Has logrado conversar con las personas que nos han retomado? Sí, ha venido un representante de la comisión porque me parece que es un representante quien tiene un grupo de gente que son emprendedores, ¿no? Le he explicado las condiciones, que esta vez queremos que sea algo tanto beneficioso para ellos como beneficioso para la población y que se vea organizado todo. Le he explicado las mismas condiciones, sino que, y aquí se ve, pues parece que, coordinaciones que tienen ellos muy aparte porque ellos tienen un grupo y ellos lo manejan internamente. En eso no nos metemos nosotros, ¿no? Entonces, lo que le expliqué es lo mismo que les estoy explicando, ¿no? A la población en general.